Ha sido condenado a tres meses de prisión preventiva a un hombre identificado como Rafael Osoria Díaz. A él le conocen como unano. Está acusado de haber dado muerte al raso de la policía Randy Orlando Cabrera el 29 de octubre pasado. A la salida del tribunal, el acusado aseguró que no fue él. ¿Quién mató al policía? Y que se encontraba al momento del hecho en un centro de diversión. ¿Te acusan de matar a esa policía? ¿Qué tiene que decir? Yo no soy culpable. ¿No eres culpable? ¿Y qué pasó hoy en la media de prisión? Yo no sé. ¿La media de prisión? Sí. ¿Tres meses de prisión? Sí. ¿Pero por qué ellos te acusan? ¿Por qué dicen que eres tú? Eso fue un tiroteo y yo no sé por qué me acusan a mí. ¿Y tú estabas ahí? No, era un negocio de la vida y yo estaba bebiendo. Recuerden que les presentamos el momento en que él fue detenido por la policía, se encontraba en su vivienda y él decía que no lo hizo antes por temor a que le quitaran la vida. Ahora entonces tendrá que estar en prisión tres meses mientras se procesa el juicio del que él niega tener responsabilidad. Lo que yo creo es el momento en que él 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 es Gracias.